¡Suscríbete al canal! En estos desayunos que nos inventamos acá en la mañana de TN, nos dimos cuenta que es difícil comer en cámara y que alguna gente se intimida un poquito, entonces habla, habla, habla y come el final. No, 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 a mí no me intimida nada. Me encanta. No, no, a mí me da igual, no es que me dé igual todo, pero creo que uno tiene que ser natural, entonces esto no es un decorado, estos son medialunas riquísimas. Recién hablabas del valor de las cosas materiales, ponerle el valor que corresponde, y te acordabas de tus padres y de tus abuelos y de los artistas trashumantes de tu familia tiempo atrás. Y eran personas que iban con su baúlia y adentro todo, la escenografía, el teatro y la vida misma. Literalmente, los padres de mi madre eran actores muy pobres, los de mi padre eran muy ricos. Entonces mamá, con sus padres y la tía Carmen, iban de pueblo en pueblo, se llamaban actores de la legua, porque iban de lego león pueblo, y literalmente mamá y la tía dormían en una valija con la tapa abierta y una madera para que no se cerrara y se ahogaran. No es una broma, mamá nunca en su vida pudiera al colegio, ni la tía, porque no podían si cada día, una vez la quisieran dejar en un colegio de monjas, y al día siguiente le tiró un tontero de plomo a la monja, para que la echaran y volviera a estar en el teatro. Hiciste todo en el espectáculo, pero... Bueno, Drácula seguramente para la gente, no sé si para vos, pero tiene un lugar especial. Sí, yo creo que tiene para la gente. Para mí tiene un lugar, pues me cambió la vida, gracias a Ernestine y a ti tu lectura. Porque si uno no da gracias, después estará mi talento, estará todo lo que quieras, pero si no hay alguien que te dice, mira, tu primer contrato es este, para la televisión, esa persona te abrió las puertas, a mí me lo abrieron ellos y mis padres. Entonces para mí Drácula es eso, que me cambió la vida. Siento que hay obras muy superiores a Drácula. Sé que se va a hacer en el 2021, porque cumple 30 años y que la gente vuelve a delirarse, porque tiene una magia inexplicable. Tiene 20.000 errores de dramaturgia, porque lo hicimos tan rápido todo, pero sin embargo tiene algo. Viste esas cosas que tienen algo y qué suerte que en la vida me ha tocado un Drácula. No, de ninguna manera. Esto invita, invitamos nosotros. Esas cosas para que te digan, no, por favor, pero que das bárbaro. No, es que de verdad es muy lindo invitar, esto que vos decías al principio, es muy lindo compartir, no te llevas nada más que los gratos momentos. No, me llevo la media luna. Que son riquísimas. Me comí, yo engordé, ahora no, yo no como esto nunca, no puedo comer harina. Bueno, hoy hicimos una excepción. Es aparentadora, sí, de vez en cuando, podemos comer ella toda la vida, 12 docenas de media luna. Me encantan las facturas. Bueno, y hoy nos dimos el gusto y además charlamos y hablamos de espectáculos y de un montón de cosas. Gracias, Pepe. Realmente un placer, vos y nuestro amigo, que es nuestro camarógrafo, y gracias a ustedes con el alma.